ok amigos buenos días estamos aquí con un video más en esta hermosa mañana en este momento estamos continuando con escarbar la roca de Inora ya hoy daño Inora pues haciendo algunas ventas porque es un día más en el cual de ellas mantienen cinco y hacer eso para tratar de salir adelante y poder ayudar a Jesús ya se acerca de la fecha por lo que se llama audiencia pues ah salud ah que es rey aquí o lo haja de aquí quien le vas a demostrar como una mujer trabaja que pasa por qué ya voy a escarbar el agua y ya está ok vamos a bueno yo creo que sentado voy a terminar será que esta vez no yo tomé agua si estaba orinado si no estaba orinado si no me importo a mi lo importante es que yo lo que quería es que me quitara la sed pero mira pero mira yo cuando me fui tampoco yo aprendí yo aprendí cualquier comida una señora una señora llevamos a una casa allá por Villahermosa o algo así se llama al lugar de México hizo panza de vaca dice para darlo a todos nosotros los los mojados y que si nos lo dio así sin lavarlo y que pedo se sintió marcos cortame esto mira bueno porque buenos días Dinora como está como te lo voy a tomar ah bueno como se siente el día de hoy que se siente el día de hoy ajá lo que pasa es que ha estado lloviendo en estos días no se siente el día no se ha podido acostumar pero ya ahorita estamos ya que se caló un poco el agua y no se quiere llover ahorita no se siente el día de hoy ok a que salga limón a que salga limón ah no si valiera que salga o me volviera rico y me llevara un montón que paso burro ya va a terminar va ya veo por qué nada va a sacarlo de abajo simón ya ahorita voy a sacar esto entonces ahí lo voy a dejar ver para que te van a quedar aquí ok es verdad hasta hoy en día ha ido a ver sus hijas no? eh no ha ido desde aquí a ver hasta 15 de octubre hasta 15 de octubre tiene la audiencia ajá pero que le van a decir ahí así directamente a usted el juez o sea que razón le van a dar pues la verdad no se porque como cada audiencia es muy diferente ajá y es lo que va a preguntar que si estoy personal o algo o le voy a llevar la evidencia que ya empezaron a darnos la ayuda ajá muy bien si pero que le van a le van a venir a ver acá o como no van a venir a ver ya cuando yo no 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 bueno no 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 o sea que usted va a decir, mire, pide que ya empezamos a, no, están trazando la plaza, ya escarbaron, ya hicieron unas columnas, pues tiene que decir todo eso, o sea, y ellos para creerle, tienen que venir a ver, todavía, o como yo, vamos, que he tenido fotos, va a enseñar al juez, es una evidencia que puedo llevar yo para que juez, mire, alguna vez le ha, le ha mostrado fotos a la casa, y, ya vino la, una esencia, y creo que la casa no, no tenía yo nada para ella, vaya, entonces cuando, para no, para ella, este, no venir hasta acá, que veas video, que vea su casa, si lo vio, lo va a ver, no, si, no, ahí también, ellos van a tener su casa, ah, si, porque mire, es la casa de ella, va, entonces, si, si ella ya vino, se recuerda de que, y aquí al lado, está haciendo la, la escarbada para su casa, son 8 metros por 5, no, 8 metros por 5, y aquí en día, va a estar con sus hijos, ajá, bueno, fíjense que, estábamos viendo algo, que, como es invierno, y por eso estamos pensando nosotros, donde vamos a meter la arena, fíjense que, nos ha entretenido bastante, la razón por la cual, estamos, un poco atrasado, por la lluvia, ahora, mi pregunta es, como va a ser el camión, para entrar hasta acá, si no hay espacio, si no hay espacio, estaba decíndole ya que, voy aquí, fíjense que, yo puedo llamar el camión, ahorita, y voy a ir a la arena, ahorita mismo, el problema, el problema es que, yo quiero que usted me diga, donde, donde va a entrar hasta acá, porque no lo puede dejar hasta allá, porque está, a, 100 metros de distancia, va, y dejemos la corriente del agua, está como a 150, más, va, a largo de aquí hasta allá, y ahí llueve, pasa gente, porque en la zona se lleva, una sucarantilla, acá, cuando vas a ver, ya no hay nada, se lo robo a la gente, y ahora aquí, que no robo, y en esta casa de aquí, no se puede entrar, sería de botar todos los palitos, mire, me diría permiso ahí, y le pediría permiso ahí, y le pediría permiso ahí, dueño de ahí, el dueño es el papá del muchacho, pero, el dueño es el dueño, porque el dueño es el dueño, y poder entrar en el camión acá, para sacar la fecha, y donde entrar, ayudó a entrar ahí, sí, hay un gran espacio, para que pase el camión, entonces, dígale, dígale, porque nosotros necesitamos espacio, y ellos estábamos platicando con los pa' todos, y ellos les dije, ¿cómo te vamos a meter aquí, si no hay espacio? porque, ¿ah? aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, yo también, ellos hubieran llevado la cama, también lo usan para cuartecitos, dijo uno, ¿sabe por qué? como para usarlo de hotel, lo tiran aquí, sí, porque el cabal está ahí, ¿cómo lo van a llevar si eso le sirve? entonces, igual que allá en un lote, de un señor que como se fue, se fue una cetacita así, ¿verdad? hasta una camita tenían ahí, porque ahí se iba a ir a meter, a hacer sus negocios, bueno, entonces, este, aquí estamos entonces, doña Inora, pídale permiso al señor, para que nos dé chance ahí, por favor, y si nos hemos trazado un poquito, es por esa razón que no, no damos, donde podemos entrar, ya que usted nos dijo así, y también, este, para que no se pueda, para que no se pueda, ¿quién es? ¿dónde se entraban? hay alguna calantera, pero como hay quien, no se pueda, ni por lo ría, no, vamos a ver, ¿usted es la tierra? ¿es agua? agua, aquí no, aquí no aguanta la tierra, cuando el camión, usted, no, tiene que ser, ya que ser, porque viéndolo bien, hay que tener cuidado, ¿sabe por qué? porque ya hemos metido, nosotros los camiones así, y nos toca que pagar, para la cascada, porque se atascan, se quedan, y ya no salen, se unen, y a veces, sale un poquito más caro, porque ya, otra persona, que lo venga a sacar a uno, ya le cobra, ¿dónde? y ya, y ya, para la obra, para eso, como, no, lo diría aquí, como a su casa, que, a su casa, y, a su casa, a su casa, y, a su casa, y, a su casa, a su casa, y, y, hay un alambre, que, y, para allá, y, entonces, no se puede, todo, y, y, y y y y y y y y y no se puede no no sería esta ya pero solamente como dijo usted que alguien lo que arreta bueno una dos semanas me dio el doctor para reposo de mi brazo porque ah de ver aquí que brazo de aquí si de acá de la fisura que me ha dicho o sea que no puede echar fuerte todo está en movimiento no solo que estoy vendiendo ahorita oh esta vendiendo ahorita un muchacho que le pueda ayudar a vender ajá solo agarre la carreta me dolió mi brazo bueno bueno muchos entonces nosotros vamos a seguir aquí escarpando vaya a hacer su venta yo sé que escarpando donde estaba usted? aquí estaba escarpando bueno vas a llevar limón marco ajá marco en vivo ahí colaborada aquí está cada limoncito jajaja bueno bueno entonces vamos a dejar este video hasta por acá porque vamos a continuar el siguiente muchas gracias ahí buena onda ahí ah por si quieren contactarse con nosotros el nombre que luego no está abajo de este video así que pueden escribir si nos quieren echar la mano pues échenos la mano estamos agradecidos llevamos eh apuntado todo lo que a todas las personas que han estado ayudando lo tenemos anotado en un cuaderno es más con Jackie que solo con Jackie se han contactado y con con Wicho algunas personas conmigo ninguna con la chique con la chique ah di una con la chique esas personas que nosotros esas personas que se han contactado conmigo aquí y con ella así pero además nos vamos a preguntar a la hora a la hora de en el horario vamos a preguntar a los nombres quienes colaboraron así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima